Gracias por ver el video. Muy bien, en este video seguiré con la lista que dejé a medias en el video pasado, así que sin tantas babosadas, demolé con todo. Lo más importante es dar el extra, el fuá. Muy bien, en primero de esta lista tenemos a unos que sí pusieron en la lista Angel, que mientras edito este video, los de arena prometieron sacarlo de su partido. Así que las personas que están en el futuro, dejen en los comentarios si a ese cerote lo sacaron o no, porque ese maje tiene más de 100 propiedades compradas con fondos del Estado desde 1997. Tiene 113 propiedades a su favor, es decir, es una situación alarmante. Tomemos en consideración que estamos hablando de un funcionario público que básicamente tiene un salario de promedio mensual de cerca de 4 mil dólares y que a lo largo de su trayectoria, es decir, desde 1997 a la fecha, ha triplicado su patrimonio. Estamos hablando también de cuatro sociedades, en este caso que tiene, según las publicaciones, el diputado Carlos Reyes y que son sociedades que en algunas de ellas se dedican al transporte de centrales de terminales de transporte, entre otras. Vaya, vaya, hijo de tu... Y sí, señores, cuando eso pasó en este año, ese maje salió a decir que Nayib Bukel está mal informado y que él solo tiene 10 propiedades pequeñas y que él no tiene carro y que Abus llega a ese lugar y por esa razón él es la persona más honrada del mundo. Es que el presidente está mal informado. Yo tengo acá mis declaraciones de propiedad en las cuales, a través de todo el tiempo que he sido funcionario, he presentado a la Corte Suprema de Justicia. Quiero decirles que cuento con 18 propiedades, eso es público. Cualquier salvadoreño puede ir al Centro Nacional de Registros a ver las propiedades que ahí están. Así que yo quería aclararle esto al pueblo salvadoreño porque creo que es oportuno decir definitivamente que creo que el presidente está mal informado, pero creo que es oportuno decirlo que definitivamente no soy ni por sombra lo que se quiere plantear. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y cómo olvidar cuando el amor de mi vida le dio una gran ahuevada a ese maje que tiene más de 100 propiedades y la ministra de viviendas estaba pidiendo ayuda el año pasado en esa asamblea, pero le negaron la ayuda para la población y sus derechos de propiedad. Pero ese maje bien galán con sus tierras. Acá nosotros estamos viendo y estamos escuchando discursos un tanto hipócritas. Nosotros vemos que a más de un año en el que la ministra de vivienda solicitó el apoyo de este pleno legislativo y en el cual no discutieron el verdadero propósito de esta ley transitoria. Es muy lamentable que mientras el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Viviendas porque, bueno, para los que saben tiene más de 113 propiedades y alguien con más de 100 propiedades no le preocupa que las familias salvadoreñas para ellos una propiedad lo es todo. ¡Te amo! Y el segundo de esta lista es una persona que no puse en el video pasado y es nada más y nada menos que Rodolfo Parker que estoy preparando el video de los sobresueldos y no sé qué video voy a estrenar primero, si este o el otro pero en esta ocasión les dejaré el delito más grande de ese maje y es nada más y nada menos que el caso de los jesuitas. Pero de repente llega un abogado, el abogado Rodolfo Parker que era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos y pregunta y como que pone atención a lo que yo estaba diciendo y dice, a lo que estaba declarando y dice, no, no, eso no puede ser así esas declaraciones no pueden ir así órdenes del alto mando no puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o los miembros del batallón Atlacar y toma la hoja y la rompe y le dice, comienza de nuevo ¡Eres un monstruo! Pero según ese maje, él no tiene nada que ver con ese caso y en este mes de junio no se sabe con exactitud dónde está ese maje así que trataré de localizarlo a ese maestro canoso para ver qué es lo que pasó con ese maje y recordemos cuando ese cerote se quiso quitar el vergazo echándole la culpa a Nayib Bukele Que él diga eso no coincide en lo absoluto con la realidad es un testimonio falso este servidor no tiene ni un proceso ni lo ha tenido durante los últimos 30 años diferente a Nayib Bukele que fue certificado por la Suerte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la República sobre el eventual lavado de dinero ¡Vete a tomar por culo, hombre! Y otro que pondré en la siguiente lista es a Chato Vargas que es otro que también estuvo a la par de ese cerote de Rodolfo Parker pero solo vean este video donde ese Chato Vargas salió a defender a ese maje porque bien saben que si se llevan a uno también se llevan al otro Ese es un proceso normal que va en la justicia podemos tener algún aspecto u otro pero preferiría en este momento dejarlo hasta allí a esperar que los acontecimientos se desarrollen aunque me parece que puede haber algo detrás de esa situación pero vamos a esperar que la realidad ¿Algo como qué? Que la realidad nos lo demuestre en un momento determinado se lo vamos a informar Porque tú lo digas, ¡Vete a tomar por culo, hombre! Y el número 3 que tenemos en esta lista es a Alfredo Cristiani que desde ya les digo mientras sigo llenando esta lista vamos a ver a varios repetidos y es que esos majes tienen tantos delitos registrados que es difícil ponerlos en un solo video y en esta ocasión recordemos que en el caso de los jesuitas Chato Vargas, Rodolfo Parquer y Alfredo Cristiani tienen mucho que ver ¿Por qué lo estaría mencionando a usted, expresión? No tengo idea, es decir yo estuve a las 4 de la tarde todos los días damos una conferencia de prensa pero después me iba para la residencia Pero él apelaba a la cadena de mando dice que él obedeció nada más una comunicación Yo desconozco las declaraciones más que lo que ha salido aquí en los medios no puedo comentar sobre algo que no sé qué es lo que se dijo Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Y además otro delito que se añade a ese maestro es el caso de Escobar que ese maje le quiso dar asilo en el país cuando Alfredo Cristiani era presidente y todo salió a la luz cuando publicaron este audio así que ¿Cómo es posible que Alfredo Cristiani sea una persona libre de pecados y libre de cualquier lista? Escobar aparece hablando como a las 9 de la mañana o 10 de la mañana Y otro que sí pusieron en la lista es a Sigfrido Reyes pero la verdadera razón es que los congresistas cerotes tenían que poner de cebo a personajes de Arena y el FMLN para desviar la atención y Sigfrido junto a Carlos Reyes eran los blancos más fáciles y es porque los delitos de ellos es muy evidentes y no los podía salvar la Norma Torres La Fiscalía de El Salvador incautó más de 25 bienes de personas relacionadas con la estructura de lavado de dinero que lideraba el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes Las propiedades están ubicadas en varias colonias de San Salvador y terrenos en zonas rústicas del país La Fiscalía indicó que el monto que se devolverá al Estado por dos bienes es de 1.4 millones de dólares aproximadamente Reyes y otras 13 personas han sido acusadas de haber estafado al Estado con la compraventa de lotes del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada a un precio menor del real de lavar dinero y de apropiarse de fondos legislativos por medio de viáticos Esto ya es demasiado Y a otros que buscaré poner en la otra lista son a los ex magistrados de la sala de lo constitucional que gracias a uno de ellos fue que Sigfrido Reyes pudo escapar del país y la lista puede seguir porque tenemos a Mauricio Funes que huyó por lo mismo y recordemos que Norman Quijano huyó del país cuando Raúl Melara y los ex magistrados seguían en el poder así que ya saben por donde va la cosa verdad pero esperen ese video La cámara segunda de lo penal de la primera sección del centro declaró al lugar la excusa planteada por el juez quinto de instrucción Sidney Blanco de separarse del proceso la cámara notificó la resolución el 10 de marzo y ha decidido nombrar al juzgado sexto de instrucción para que sea este juzgado el que conozca el caso en la fase de instrucción la excusa es aceptada debido a que el juez Blanco cuando se desempeñó como presidente de la sala como miembro de la sala de lo constitucional fue coordinador de la comisión de ética y probidad de la corte suprema de justicia y tuvo oportunidad de conocer el caso por enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la asamblea Sifrido Reyes esos bastardos me mintieron y si señores salieron los compadres de Sifrido Reyes en aquellos años defendiendo la inocencia de Sifrido donde según el nuégado lo que quieren hacer es dañar a una buena persona y según la Lorena Peña los periódicos son los culpables por sacar de contexto las declaraciones de ellos y para la otra lista vamos a poner al nuégado y a la Lorena Peña la pondré en otra lista por eso el señor fiscal en el cual yo tengo la confianza de que va a hacer un estudio apegado apegado a la ley a través de esos mecanismos buscan desprestigiar a fuerzas políticas se mencionó y es una gran mentira y además parece chiste cruel que dicen que dijo que yo dije verdad es una manera bien poco seria son mamadas y la cereza del pastel tenemos el caso del chaparral que este caso tenemos una camionada de cerotes que se timaron ese billete y este caso comenzó desde el 2013 y hasta este año fue que el presidente terminó con la mitad de ese proyecto que es considerada el monumento a la corrupción del FMLN y creo que tengo un video hablando sobre este tema por ahí entre todos mis videos ha reconocido la señora jueza que existen suficientes elementos indiciarios y futuramente probatorios que demuestran en nuestro caso existen muchos testigos existe prueba documental y prueba pericial todo ha sido reconocido por la señora jueza Fiscalía sostiene que Pele Agostini representante de la empresa italiana Astaldi entregó 3.5 millones de dólares en concepto de dádivas al expresidente de la república Mauricio Funes y Miguel Menéndez conocido como Mecafé al ordenar un trato directo para que Cell les pagara más de 108 millones de dólares por una obra inconclusa cuando el avance real de la obra costaba 65 millones seres arpugnantes y si señores agreguen otro delito a la lista de Funes que como logramos escuchar él recibió dinero que ocupó para la Michi que es lo más seguro y eso no es todo porque ese maje aceptó el delito y los congresistas ni con esas declaraciones tienen los pantalones para darle en la nuca al cerote de Funes eso no significa que esté aceptando los delitos que me imputan pero que ha habido corrupción en el Chaparral si ha habido corrupción en el Chaparral me parece que ha habido corrupción en el Chaparral ahora que a mí me estén imputando la construcción del Chaparral y lo que se le pagó a la empresa constructora Astaldi ahí es donde eso no se sostiene porque el presidente de la república no toma decisiones en Cell Cell es una empresa autónoma en lo administrativo y en lo financiero ¡No se acoban! si señores escriban en los comentarios que piensan y no sé en qué día van a ver este video pero lo publicaré a principios de julio siempre y cuando no pase nada extraño y dejen en los comentarios otros nombres de personajes que deben estar en esta lista del Anonymous 503 y vamos a ver qué nombre le ponemos a esta lista o ustedes dejen en los comentarios cómo le debo poner a la lista peluda ahora sí damas y caballeros me despido espero estén pendientes en esta semana y por favor escriban en los comentarios qué piensan de todos los personajes que vimos en esta lista ¿será que todos ellos son inocentes? es una mierda es la mayor mierda que he visto en toda mi vida pero por el momento me despido y nos veremos en el próximo capítulo hasta pronto ya no tengo miedo de lo que me pase afuera yo voy a seguir firme hasta el día en que él me muera aunque mi Dios divino es el que me pone a prueba